Mi nombre es Catalina Holguín, soy editora digital y tengo una editorial que se llama Manuvo. Prestamos servicios editoriales digitales para clientes y también tenemos nuestro propio proyecto de edición y distribución de libros digitales para niños. La convocatoria del CREA Digital nos la ganamos con este libro que se llama Celestino Patente, el criptozoologo. Y el protagonista Celestino, que es un chico que investiga fenómenos cotidianos, como que se te pierdan las medias, o se te pierde la billetera, o las llaves, o se te pegan canciones, cosas de ese estilo. Y él descubre que no son cosas fortuitas, sino que efectivamente hay unos bichos que causan esas molestias cotidianas. Entonces esa fue la historia que presentamos y que hicimos. Entonces esta es la historia del bicho que vive en nuestros bolsillos y nos enreda los audífonos. Entonces para esta convocatoria, lo que fue una gran oportunidad para nosotros, era poder jugárnosla creativamente con una historia propia, con una serie de técnicas con las que teníamos mucha curiosidad. Entonces desde un punto de vista técnico eso nos sirvió mucho. Desde un punto de vista, digamos, interno nuestro, acá normalmente tenemos pasantes de diseño. Entonces esa escuela interna, con ese libro, pues tuvimos como dos camadas de pasantes. Entonces eso fue interesante. Solicitamos dinero que nos ayudara a fortalecer nuestro proyecto editorial y de distribución. Y yo creo que eso fue como exitoso de la propuesta. Porque con ese dinero también pudimos hacerle mejoras a nuestra plataforma, como software de distribución, lo cual es una parte invisible del proyecto. Pudimos ir a la feria de Guadalajara a contactar nuevos editores y posibles compradores. Entonces en ese sentido creo que es importante aprovechar ese premio no solo para la producción puntual de un libro, que es muy chévere, sino para fortalecer un proyecto editorial. Creadores, artistas, editores, diseñadores, productores de audiovisual, participen en la convocatoria. Realmente es una oportunidad única dentro de los premios que ofrece el gobierno para acoger iniciativas realmente distintas, novedosas, que están rompiendo, digamos, esquemas en el mercado. Cierra el 30 de junio y pueden buscar las bases de la misma en apps.co o en la página web del Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.